¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí en Ivor estamos en Bioshock Infinite Después de haber terminado Fallout 4 con el final de Freedom Trail Decidí hacer este juego ya que me encantó Cuando me lo pasé como una vez en Xbox o otro en el ordenador Y ahora que tengo los DLC tengo la versión con los extras Es decir que me van a ser incluso las armas en oro Algunas creo que eran Así que bueno, incluso continuar para comprobar todo Y bueno, nueva partida Como siempre van a ser vídeos de unos 40 minutos Algunos días sean de 25 Otras veces sean incluso de una hora Depende del tramo Soy propeso a cabrearme Yo lo digo Así que bueno, a ver, media Si tienes mucha experiencia con los juegos de acción en primera persona Y enfrentándote un reto Es difícil Porque si no, no tienes su... ¿A qué? Bueno, también durante esta guía Ya que lo único que hago en este canal Iré explicando algunas cosas Algunas sinergias Aunque en este juego no hay tantas Y algunos puntos y detalles Algún easter egg Bueno Has desbloqueado el ojo de Comstock Consigue un fusil de precisión para equiparte con él Has desbloqueado las mejoras para la pistola y la ametralladora Encuentra estas armas para equiparlas Has desbloqueado la escoba de Comstock Consigue una escopeta para equiparte con ella La mente del sujeto luchará desesperadamente para quedar recuerdos donde no los hay Barreas al viaje transdimensional Barreas al luchas 1889 Bueno 1922 Cosa de mí ¿Y qué prefieres? ¿Que me ponga de pie? No Prefiero que remes ¿Remar? No había pensado hacerlo ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No Aunque espero que seas tú el que reme ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto ¿En remar? No Supongo que eso te sentará bien ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento Disculpadme ¿Falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar Pero no lo emprendes y sabes de antemano que ya has fracasado Podemos volver a lo de remar Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca No Me refiero a que te agradecería que me ayudaras Tal vez debas preguntarle a él Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino Venía en la carta a traerla y se habrá todo deuda ¿Por qué? Porque él no va a remar ¿No va a remar? No No va a remar Ah Ya veo por donde vas Hemos llegado Muy bien Os digo Yo soy de los que investigan No en plan O no voy a leer todos los datos No Sino de ir en cada zona E intentar descubrir todos los objetos posibles Así que bueno No deberíamos decirle cuándo vamos a volver Cambiaría eso algo ¿Podría servirle de consuelo? En algo podemos estar de acuerdo ¿Eh? ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso espera, desde luego Parece un lugar terrible para quedarse tirado Así que lo digas Bueno, quizá haya alguien dentro Bueno, primeramente venimos para aquí Yo no voy a ser incluso la X para comprar aquí No veo No veo dinero Vale No veo nada Vale Este juego Yo creo que su historia De mi punto de vista Por favor Decidme la OSTAR Le falla un poco lo que es La historia en sí Y está muy bien Podrían haberlo hecho mejor En el trailer Te lo ponían De una manera que decían Esto hostia puta Esto está muy guapo Y empezaba a recortar la OSTAR Bueno, aquí dice DeWitt Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Es tu última oportunidad Eh... Perdón Soy Booker DeWitt Supongo que me están esperando Te dejaré libre de todo pecado Y así podemos vernos la cara Así es, DeWitt Te dejaré libre de todo pecado Buena suerte, amigo Sí, buena suerte Bueno, decía La historia era española un poco Desde que recortaron Algunas cosas Porque creo que le faltó tiempo A los creadores Bueno No pasa nada De Sodoma De terminar, eh Algo así Dice algo Dice algo de Sodoma ¿Hay alguien? Hola ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás en camino de vez de atrás? Ah, vale Eso Aquí una billetera De la vacuna Y 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 de la vacuna Vá, no deja apagarla Vale Vale Parece que ha habido una pelea o algo La pileta es sólo para llenarla de agua No llenarla Nunca se llega a llenar porque está alta. ¿El fin de la muerte de mi madre? ¿Puedo tomar? Sí, no sé qué es. Bueno, ya estáis viendo ahí. Una marca donde uno está agreguntada. Y... ¡Sí! ¡Mierda! Y pone, no nos decepciones. Y un vaso en la cabeza. No. No. Creo que esto tiene una de las mejores artes conceptuales. Es decir, que todo está muy bien hecho. Unos colores. Una iluminación muy bien hecha, detallada. Eso son cosas. Era... Es uno, dos, dos. Sí. Para el efecto. Sí, da un mal rollo con los flipas. ¡Demonios! En lo que va viniendo y demás... Creo que por aquí había maneguillas. Bueno, vamos. Y la era de pronto. Bueno, este juego también me gustó. Porque lo vais a ir viendo también. Pero yo lo digo. Constantes y variables. En serio. Constantes y variables. Vale. Se basa mucho en eso. Vale. Parece que esperan que me sienten en esa silla tan rara. Vale. Bueno, aquí estamos. Puede que dentro de un ratillo... Creo que no mucho. Habrá... Otro corte. Me voy a echar para que me traguen una cosa. ¿Qué jones pasa? No. Toma un montón. Es decir, ahora mismo nos obliguen a mirar. Es decir, no puedo... Más te hacen así para que no lleven armas. La ascensión. La ascensión. La ascensión comenzará en 5... 4... 3... 2... 1... Ascensión. Ascensión. 1.500 metros. 3.000 metros. 4.500 metros. 4.000 metros. ¡Aleluya! Bienvenidos. ¿Qué? ¿Verdad? Una iluminación. Un arte en serio. A mi me encanta este juego por esos detalles. Bueno, también os digo. Voy a hacer los DLCs. Es decir, me paso el juego y os preguntaré, ¿Queréis los DLC? Si X número quiere, yo lo hago. ¿Que no? Pues bueno, os faré yo por mi cuenta o lo que sea. Pero bueno, el padre Constor, nuestro profeta. Ahora, a ver, es que si se traduce bien, si no, va a estar jodidillo. Pero bueno, a ver. ¿Por qué no se envió un saldor? Ahora hago un resumen. ¿Por qué no enviar a un profeta cuando no merecíamos piedad? Él nos llevó a nuestro nuevo Eden, a nuestro salvador, a nuestro profeta. Es decir, el profeta, el Señor camino al nuevo Eden. Bueno, nos liberamos. De todas maneras, ahora cuando lo miramos, creo que uno lo introduce al fuego, ¿no? Se supone que sí. Sí, vamos, si me está introduciendo incluso algunos carteles. Y ya sé que eso... Sí, ya sé que eso es por ejemplo. Ahí. El profeta guiará al pueblo al nuevo Eden. Vale, vale. Ok. Aquí no tenemos nada. Ni armas ni nada. Y en misión crecerá la progenia del profeta. Y en misión no crecerá la progenia del profeta. Me cago en la puta. Bueno, a ver, vamos a escuchar todas las que gozamos. Ama al profeta, pues él ama al pecador. Ama al pecador. ¿Por qué eres uno de ellos? ¿Dónde estamos? ¿En el cielo o tan cerca como estaremos hasta el día de hoy? Mejor me ahorro esas preguntas si no quiero que me descubran. Sí. A ver, espera. Ama al profeta, pues él ama al pecador. Ama al pecador porque eres uno de ellos. Sin el pecador, ¿qué necesidad hay de Redentor? Sin pecado. Qué gracia tiene el perdón. Y cada año, en este preciso día, renovamos nuestro compromiso con nuestra ciudad y con nuestro profeta, el Padre Comstock. Renovamos nuestro compromiso con sacrificio y agradecimiento, sumergiéndonos en las dulces aguas del bautismo. Y si el profeta hubiera abatido a nuestros enemigos en Gundemí, mas no hubiera clamado contra la Sodoma bajo nosotros, habría bastado. Si el profeta tan solo hubiera clamado contra la Sodoma, mas no hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los ciudadanos de la ciudad. Si el profeta hubiera aceptado los tres obsequios dorados de los fundadores, mas no hubiera rezado por nuestra liberación, habría bastado. Si el profeta solo hubiera rezado por nuestra liberación, mas no nos hubiera guiado hasta este nuevo Edén, habría bastado. Si el... ¿Es alguien nuevo? ¿Alguien de la Sodoma de abajo? Un recién llegado a Colombia para purificarse ante el profeta, los fundadores y el señor... Solo tengo que acceder a la ciudad. ¿Acceder a la ciudad? Jajaja. Joder, puta. Hermano, el único modo de acceder a Colombia es renacer en las dulces aguas bautismales. ¿Vas a purificarte, hermano? No me aguanto, me doy media vuelta y me vuelvo a la ciudad. Os lo digo rápido. Hay que... Hay que bautizarse sí o sí. Bueno, hay que bautizarse sí o sí. Entonces... ¿Cómo os lo digo? Eh... Los que seáis, bueno, que lo vean y por no ser un poder cristianismo cuando te bautizan, vuelves a nacer a los ojos de Dios. Tienes un nuevo nombre. Solo digo eso. Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro señor... ¡Nuestro señor! ¡En el seno de Colombia! ¡Aguien! No sé, hermanos y hermanas, pero a mí no me parece que haya quedado muy... ¡No el cachondite que tiene el hijo de puta! ¡No! 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 Profeita con gusto guía a su gente fuera de la zona abajo Ha nacido la niña y la parsa el futuro Y la ciudad esta asegurada Tendrás que esperar como los demás, amigos. Vía libre. Mucha suerte en la rifa, amigos. Rifa y Feria de Colombia. Había leído Grifa y Feria. Cote, 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 ¿no? Resumiendo, un día precioso para celebraciones, Colombia. Y ahora, volvamos con la música. Pero creo que Char, ¿no? A mí no era de Char, creo. ¿Cómo lo deba? Si, ¿eh? Pero como lo digo a mierda, no puedo echarse. Fue de la mierda. Lo que me interesa es coger una cosilla. Cuanto más dinero tengamos, mejor, de verdad. ¿Quién es esta chica? ¿Y quién es la chica de la foto de antes? Vale, estamos buscando, básicamente. Sí. Vamos a la vuelta de la isla. Un telegrama para usted. Oh. The wit. Stop. No alertes a Comstock de tu presencia. Bueno, ya está borte. Corte. No cojas el número 77. Stop. Lootés. Bueno, eh... El primer easter egg. Venimos aquí. Y como veis, no hay nadie. Ni nada. Segundo. Si no hay nada, vale. Vamos a saltar el copio. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! Yo me rayaría un poco, pero bueno Vale, bueno Una vida con vigor Una vida con vigor es una vida A ver Vamos a jugar a pulsar el diablo porque queremos un poco de oro No Ahí Bien 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 Si Dame la bolsa No Solo me interesa para tener un poco mas de dinero Y por esto Habéis hecho caballo salvaje De bloqueo de caballo salvaje Ahora mismo lo veo porque he puesto una pasta Un handyman, bueno un manitas Habías visto una vez algo así Alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina expendedora Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal Demuestre quien manda con posesión Doblegará cualquier máquina a su voluntad Con un solo susurro Serán todo oídos Me encanta porque encima es lo que pasa ahora Un poco rayadas No Sí Era ¿De acuerdo? ¡Adiós! Ejera Los Que Kamu No Tu El Es Me me dais y os pone total de sales. Esto vale primeramente para estas máquinas y esta empieza a saltar los dineros. Y también hacen rebaja, o no, esta vez no, que peguen y nos interesa esto. ¿Por qué? Porque, al hablarle, vale. Venga, venga, dejadme pasar. ¿Cara? ¿Cruz? ¿Cruz? ¿Cara? ¿Te lo dije? Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. ¿Cara es Geats y Cruz es Dave? Así es. ¿Cara es Geats y Cruz es Dave? Este era el primer uso de verdad de esto, ya que cuando vamos a comprar 3614 vale. 3614 pero ahora tenemos dinero. Vamos un poco rápido. ¿Cuándo lo conseguiste? Esta preciosidad nos han dado a toda la división. Mirad cómo se va transformando de señor a la señora Lutex. Le dio a Columbia sus alas. Chocolate y esto. Señora Lutex, he leído todos sus libros de ciencias. Mi madre dice que no es una ocupación propia de una señorita, pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia. ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Si el Cordero también se siente solo, me gustaría conocerla, ya que tendríamos mucho en común. Afectuosos saludos, Constance. Ahora me gustaría conocer a mi padre. Si el Cordero también tengo que hablar de esta parte del FC de la Valle. Y ya lo tenemos, es un verdadero fortunado. ¿He mirado un lápiz? Me iré a mi esposa de la torre. No me iré a mi esposa de la tarta. Voy por aquí. Traenme el cuenco. ¿No es la forzita blanca más guapa que han visto en toda Colombia? Sí, son racistas. Muy bien. El ganador es el número 77. Vaya, qué sorpresa. Y que lo digas. Número 77, ven a recoger tu premio. Primer lanzamiento. Sí, una pareja interracial. Por favor, no hagáis esto. Oye, es culpa mía. Por favor, por favor, no. Por favor, ¿pero qué hacéis? Vamos, ¿piensas lanzarla ya? ¿O es que te gusta el café bien negro? Por favor, yo soy el que queréis. ¿Lanzar a la pareja o lanzar al presentador? ¿Presentador? Tendremos que remediar. ¿Es él? Sí. A ver. ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¿Y no permitiremos dar un falso pastor en nuestro rebaño? ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Sí! ¡Ratatatatata! ¡El cuento pastor quiere llevar! Bien. ¡Venga, hermanos! ¡Venga, rápido, rápido! Cuando vea sobre un enemigo me la tengo puesto a ver. Dios como bola. Me encanta. Yo creo que ya es una pistola. Mirad, la mía es de oro. Da lo mismo, sigue siendo la misma mierda. Jeremia Fink. Añade la velocidad de poseer a los humanos que se suiciden con solo el certo. Para esto quería yo el dinero, eches. No. ¿En serio? Venga. 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 Venga... Vea. ¡No se mueva! ¡Vamos! Dame un cargador. Lo he perdido. Miradlo! Ua, estoy sin sal, entonces no puedo poseer eso. ¡Corre, corre, corre, corre! Este va dentro el botiquín, y sales. Vale, mierda, más sales. ¿Quién necesita competencia? ¿Cuánto tiene calidad? Bien. Joder, ya que me he curado. ¡Eh! ¡Hostia, he perdido el...! ¡Ah! ¡Me voy de ahí, me voy de ahí! ¡No ven! ¡Cobre la puerta! Pues, voy a flipar en colorina. Esto es un difícil para ser la hostia. ¿En serio? ¡El profeta! ¡Gracias, idiota! No me acuerdo que valía para eso. ¡Oh, como ya! ¡Beso del diablo! Solo se vive una vez. Sí. Una cosa es que... A ver, porque... Es esta atmósfera de... No, estamos en el cielo y demás. No viene como Columbia, que en Columbia te chultabas. O sea, te metías que de inguillazos de... Eve, vida, lo que sea. Eso es una visión, no es... No es que sea... Queda sin mano. Bueno, os explico. Eh, cuando tengáis más... Tenéis todas ahí esta ruleta. Yo me pasé el juego sin saberlo, porque no me leía las cosas. Y de armas también, pero como solo tenemos una, no lo pensé. Sí. Vale. Mientras esté equipado... Supone que el fuego no debería hacer daño, pero bueno. A ver... Hijo de... ¡Ah! Perfecto. Así consigo correr un poco más. Hijo de... Ah, pero que haces, te creo que tiras por abajo. Tengo que ir por ahí. Venga, tres, dos, uno. Ah, mierda. Cuando veas la vida te cuidarás parcialmente, pero en el mío también, además, pedazos de dinero. ¿Qué ha pasado? Nada. Tienes que no hay que innover, aquí hay... Te jodes sin puentes. Sales... Vamos a ir rápido. Ahora mismo no vamos a entrar, si no vamos a mirar por este alrededor. Vale, a ver... Nada. Venga, entra, 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 entra. No veas. Bien. El pase de temporada, todos los cuatro piezas de equipo, una mejora de ametralladoras y una mejora de pistolas. Ah, vale. Illusion Revolution, total de 500 águilas de plata y tres piezas de equipo. Pásate por el Blue Robin o por ellas. Has desbloqueado tres piezas de equipo. Recójelas en el restaurante Blue Ribbon. Debes recoger todas las recompensas antes de continuar al Monument Island. Es aquí, vale. El equipo de ropa especial que tenga un C de capacidades extraordinarias. Solo puedes llevar cuatro prendas a la vez, una de cada tipo. Aministro a tu equipo desde el menú del juego. Ahora miramos todo. Porque si no, vamos a estar aquí todo el día y no quiero eso. Tenemos compañía. Ciertamente. Pero ¿por qué me seguís? Si ya estábamos aquí. ¿Por qué nos estás siguiendo? Yo... ¿Un aperitivo? Aumentar salud máximo. Salud primero. Vamos a aumentar el espíritu. Y es que ahora mismo voy a preferir una segunda de vida. Desde el paraíso. Los Clips dicen ver. Que ruines para nada. Nada de trabajo. Nada de trabajos. Servides en el Red. Y no de Dios. Bien. Conozco a un tipo, Georgia, que nos arrendará a tantos presidiarios negros como puedas cargar. Podrías decir que son almas sencillas que hacen penitencia por no resignarse a aceptar su clase. Lo que tranquilice tu conciencia. ¿Qué ha sido eso? Sí. Mira. ¿Te sorprende que funcionara? No, lo curioso es que no lo matara. Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil. Si es que no te mata. Tienes razón. Bueno, las ropas. Primero, para el gorro tenemos. Punitazo eléctrico. 70% de probabilidad de que el blanco cuerpo a cuerpo quede aturdido. La víctima es vulnerable durante 4 segundos. Extra, extra. Cuando los encuentres, los borsáfonos te darán águilas de plata. Prefiero esto. Siguiente. A ver. Glucosa golosa. Al comer un temtem pie te mueves un 50% más rápido durante 3 segundos. Ventaja de munición. Aumenta el tamaño del cargador de todas las armas un 75%. Lenin. Soldado fantasma, ¿no? A ver. Matar con una trampa de vivalizador. Da un 60% de probabilidad de que el arma enemiga sea un aliado fantasma. El... Sí. Durante unos segundos. Y... Cabe de todo. Lo hace retroceder a los blancos cuerpo a cuerpo. Aquí tenemos 3, ¿no? No, no. Tenemos... A ver. Uno, dos, tres... Cuatro, vale. A ver. Primero el handyman. Pesadilla de handyman. Aumenta el daño hecho a los handyman un 90%. Guardémoslo. Ahora mismo no hay handyman. Traidor. Matar a un humano poseído hace que explote. Los enemigos cercanos sufren 360 de daño a lo largo de 5 segundos. Ataque de águila. Aumenta el daño del arma un 50% en aerocarriles. Y... Al esquivar la velocidad de movimiento aumenta... Aumenta. Afecta el procedimiento lateral y el retroceder. Esto. Vale. Eso es todo ahora mismo. Es decir... Existe la crevina. Cañón... Andanada. Cañón de mano. Ametralladora. Eh... Pistola. Lanza cohetes. Escopeta. Francotirador. Cañón de ráfaga. Lluvia de fuego. Fusión... Repetición y calentador. Bien. Bien, 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 bien. Un momento. ¿Dónde ha ido el boxafo? Aquí, ¿no? No. No. Ya está. No puedo hacer eso, pero... Vamos a mirar. Y además, teníamos a ver nuestro cálculo de cómo subir las cosas. Porque ahora mismo es leve. Cuando le ve la sal. No es tan necesario. No hay sangre en las calles. Pero no aún es el insulto. Pues hoy es el día que señala nuestra secesión de la Sodoma de abajo. El gancho debe de estar magnetizado. Si. Puta. Vale. Una ametralladora. Estoy mandando a ver si hay enemigos, pero... No. Si. Uy. Me esnarro otra escuda. ¿Que? ¿De donde? Corre, corre, corre. ¡Vamos! ¡Vamos donde puedo verte! Ahora lo veo, lo veo, lo veo. Ahora ya me ha sacado de ocultar el cabrón. ¡Ah, mierda! Ahora puedo estar dando la guerra. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Payaso! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Payaso! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Payaso! ¡No te dais un ápice! ¡Ah! ¡Toma! ¡Le veo! ¡Le veo! ¡Venga! ¡Bien! ¡Mamelo! ¡Ha perdido el control! ¡Si! ¡Me encanta, en serio! La menina no tiene manera de suicidarse, por eso no... Es decir, que viniese en plan, se apaga. Y dices tú, mira... ¡Sí! ¡Ah! En este no me puedo subir algo. ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Es él! ¡El que están buscando! ¡Vete! ¡Andan detrás de ti! ¡Policía! ¡Necesitamos vuestra ayuda! ¡Están aquí! ¡Shh! ¡Carga! 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 ¡Ahí! ¡Venga! ¡Entra! ¡Me encanta! ¡Aaay! ¡Muchas, mis amigos! ¡Qué muestra que tienes! ¡Vale! 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 ¡Viol! ¡Vale! Es 100% de salen, no, pero un 25% Un boost por tiempo abre Bueno, bien A ver, el HT Sí, me voy a ¡Ah, Dios! Venga, se siguen aquí, venga Ah, para estar ¡Ah, le he reventado la cabeza! ¡Qué guapo! Es jodido, eh, de cuando me lo pasé Que yo jugué en normal Esto es difícil ¿Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres e hijas sean presas de sus maquinaciones? ¿O actuarán? ¡Actúen por sus mujeres! ¡Actúen por su caseta! ¡Actúen! ¿Cómo se enfrenta a la Sierpe? ¿Eh? ¿De las naciones? Joder Sales Bien Me siento Todo guardado ya Ya terminamos Que conozco que no iba a disparar a nadie Pero si se fue el rojo Es que ya tenía predisposición de él Yo soy el tío Nosotros Venga. Le ha dado la vuelta a mi masada. Estoy parado ya, siguiente auto guardado. Venga. Y así el profeta nos condujo a Pekín, donde mostramos a la Sodoma de abajo la auténtica misión que nuestros fundadores nos habían encomendado. Y cuando los mandarines y los hipócritas de Washington lo traicionaron, nuestro profeta nos inclinó. Nos arrastró para pedir su perdón. Igual que nuestros padres se separaron del gran apóstata, nuestro profeta abandonó a estos supuestos... ¡Suelta el arma! No quiero para gastar muy bien, no quiero para gastar muy bien. No quiero para gastar muy bien. No sé qué hay que contar al Cuervo, ¿no? El Cuervo tendrá que estar por aquí, ¿no? Otra vez la compra es mejor para mí. ¿Qué subimos? Vamos a subir la fusión de salud. Bien. Ya ves, las misiones accionales te dan la oportunidad de encontrar varios recursos. Prueba a volver a lugares por los que ya hayas pasado para encontrar el Cerro de la... Nada, paso. Ahora mismo no. Poco después de la una, la escoria que muchos ahora consideran Vox Populi inició su horrible ataque. Los problemas llegaron casi de inmediato. Lleno de ira y empeñado en causar daño, el anarquista hirió con malicia a varios... Básicamente nos están poniendo como el malo. No hemos hecho nada, hemos llegado. No, un falso bastón, no sé qué... Uy, que se me va el malo. Vamos a ver. Vamos a ver. Adeamos patria nostras de gente. Algo de la patria. Algo de la patria. No sé. No sé. Lo de la patria. No sé. No sé. ¿Por qué haces esto? Yo solo quiero volver con mi familia Dios El cuervo Dios, se puede romper la pena Es uno de los técnicos especiales Bueno, especiales, a ver Son potentes No permite lanzar una andanada de cuervos, creo Si Puedes invocar cuervos asesinos Manténlo disuelto para crear una trampa de nido Eso es todo Quiere al cuervo y le sacarán los ojos ¡Vamos! Me da un poco igual que me hayan hecho tanto daño Porque, ya Bueno, a ver Que haya un maldito todo guardado A ver 100% de posibilidad de que un blanco cuerpo a cuerpo se prenda a fuego La víctima sufre 300 daños a lo largo de 4 segundos Me interesa para el mío Coger, pero lo equipar Un polvo Ah, vale Era una maquina de ropa Un polvo El falso pastor, ese anarquista Es un enano mulato Un franchute tuerto del ojo izquierdo Un enano mulato Bueno, espero que les haya gustado Estar con una serie Si así, podéis dejarme un like Y ya sabéis como va todo esto lo único que se ve ahí que le puede gustar o ayudar, pasárselo y muchas gracias por ver el video hasta ahora